Tenemos por aquí alguna llamada, Rita. Sí, hay alguna llamada que ya han entrado. Está llamando Cintia de San Juan de Miraflores, tiene 15 años. Ella es oyente de Veter Televisión. Pastor, mi prima Kelly era estudiosa y responsable, pero de un momento a otro está con los emos, y es una de ellas. Será tal vez porque sus padres se separaron y su papá está con otra mujer, y cuando él la llama, le llama la atención, ella le saca en cara su infidelidad conyugal. No son creyentes. Quiero aconsejarle porque me apena su condición, pero no sé cómo. Pido su consejo, por favor. Bien, el papá y la mamá de esta joven que nos cuenta Cintia, ellos no pueden resolver el problema. Ya esa hija está afectada por la traición de su papá a su mamá. Aunque él vuelva al hogar, ya se clavó un puñal, digamos así, en el corazón de esa hijita. Y no va a perdonar a su padre. Si Cristo no llega al corazón de esta joven, ella seguirá remordida contra su padre. No le aceptará nunca como padre. No lo respetará. Y esto es lo que ocurre. ¿Ustedes saben cuántos millones de adulterios hay hoy en el mundo? Mujeres que traicionan a sus esposos. Esposos que traicionan a sus esposas. Y los hijos viven en el cuadro del padre que abandona la casa por semana, por días. Que llega tarde y cuando llega la esposa pelea con él. Y los hijos sufren todo esto por la traición. Oigan bien los matrimonios. Los que tienen hijos. Y que creen que tienen una oportunidad con otras mujeres. Y la mujer tiene la oportunidad de tener otro hombre. Dice, como mi esposo me está traicionando, yo también le voy a pagar con la misma moneda. ¡Qué bruta eres! ¡Qué bruto eres! Porque tu esposa te traicionó. También tú vas a hacerlo. Por favor. Así que si tu mamá se ahorca, tu padre se ahorca, tú también te vas a ahorcar. Pues todos irán para el infierno. Porque el que se suicida, no entrará al reino de los cielos. Si nunca te lo dijo nadie, te lo digo con la autoridad de la Biblia, la palabra de Dios. El que se suicida, es porque tiene una posesión satánica, diabólica, demoníaca. Quiero que lo sepas. Nunca te lo dijeron. Tú no crees en eso. No sigas creyéndolo. Sigue creyendo en el diablo y en los demonios, en la brudería, el espiritismo, y en el ateísmo, y el materialismo, y la filosofía que tú has creído, que despertarás también en el infierno. Quiero ayudarte. Quiero hacerte entender que lo que te dieron a ti, todas esas doctrinas, son gente que no tienen a Dios en sus corazones. El que no tiene a Dios, tiene al diablo. O tienes a Dios o tienes al diablo, amigo. Esa es la gran verdad. Cristo dijo, no podemos servir a dos señores. O sirves al diablo o sirves a Dios. No es ser católico, no es ser evangélico, no es ser protestante, es ser hijo de Dios. Es ser creyente en Dios y en su palabra. Porque si tú crees en Dios, no me vas a decir, pero yo no creo en la Biblia, yo no quiero saber de la Biblia. Si tú creyeras en Dios, vas a creer en su palabra. Porque el que cree en Dios, de verdad sabe, que la Biblia es la palabra de Dios.